Bueno, esto lo explico porque la gente se ha montado un follón tremendo y es bueno para repasar Dos cosas que tienes que recordar Tienes que recordar que esto es lo mismo que esto O sea que las raíces se pueden expresar como potencia ¿Vale? Y que esto es lo mismo que esto ¿Vale? Entonces, se dice pone Derívame Raíz de X Tú tienes que poner que esto es X elevado a un medio ¿Vale? Y usar la regla de antes de las potencias para derivar Es decir, baja el exponente Por X elevado a El exponente Menos 1 ¿Vale? Entonces esto sería Un medio por X elevado a Un medio menos 1 es menos un medio ¿Y aquí es donde voy? La gente no se acuerda Cuando hay un menos Esto es como si fuera Ya no estoy derivando Ya lo estoy poniendo bonito Como si estuviera abajo ¿Vale? Y si está elevado a un medio Es como si fuera Raíz de X ¿Vale? Entonces la derivada la he hecho aquí De aquí a aquí he hecho la derivada El resto es ponerlo bonito Voy a ponerlo de forma raíz a forma potencia De forma potencia a forma raíz La segunda La segunda ¿Vale? ¿Seguro? ¿Seguro? Pero la gente va a montar unos follones que no vean raíz cúbica de x elevado a 5, por ejemplo Lo mismo Tú lo pones en forma de potencia Lo derivas Y te quedaría 5 tercios menos 1 5 tercios menos 1 es 2 tercios ¿Vale? Y lo pongo en forma de potencia Y ya está Ya voy a sacar 2 o 3 Y lo pongo en forma de potencia Y lo pongo en forma de potencia